Las demostraciones aéreas de sistemas no tripulados abren la tercera jornada de UMBEX en el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas. Este avión que veis aquí ha sido uno de los proyectos dentro de la Civil Lewis Initiative y ha sido uno de los proyectos que se han desarrollado durante estos últimos cinco años. El sistema de vigilancia marítima vino de la evolución de nuestro sistema de vigilancia marítima, MRI, y a partir de ese sistema de vigilancia marítima se hicieron una serie de modificaciones que nos han traído al día de hoy a que podáis contemplar la primera vez en público el vuelo no tripulado del Targus. Hemos tenido que aprobar una serie de condiciones de vuelo y esas condiciones de vuelo nos han llevado a presentarlas delante una vez aprobadas por EASA, presentarlas delante de AESA y nuestra agencia española nos ha emitido el permiso de vuelo, el permit to fly para hacer la operación. Son del entorno de dos horas de autonomía con batería y el alcance es en el entorno de los 15 kilómetros. La aeronave como tal veis la estabilidad que tiene, o sea, realmente es espectacular el que con vientos laterales, pues además de aquí en tierra, os puedo asegurar que le he visto despegar con 25-30 kilómetros de viento y de viento cruzado. Una vez que está arriba, yo al Mantis le he visto evolucionar con rachas de viento en altura del entorno de los 80-90 kilómetros por hora y avanza. El sector dron está en auge, las empresas están contratando, pero ¿qué requisitos en cuanto a formación solicitan las compañías? De este tema y otros relacionados con los drones y el empleo nos hablan en esta ponencia de UNBEX 2021. Comentaba, por ejemplo, a la hora del diseño, vemos que hay muchísimas oportunidades, hemos embarcado a gente en nuestro equipo, disciplinas como pueden ser la radiocomunicaciones, la transmisión de imágenes y telemetría a distancia, automática y regulación, todo el piloto automático que hemos desarrollado para nuestro dron, el código es nuestro y hemos tenido que aportar todo ese conocimiento, ingeniería de materiales, composites, materiales ligeros, aeronáutica, proceso de certificación, como ha estado hablando mi antecesor, pues bueno, es un proceso muy complejo y en el que hemos tenido que incorporar a gente que nos ha aportado ese know-how. Y luego vuelvo a enfatizar la fabricación, estos drones requieren de una mano de obra cualificada, no cualquier persona tiene la capacidad de fabricarlos, necesitamos mano de obra cualificada, grado superior en electrónica industrial y luego todos esos servicios asociados, de los que nosotros como diseñadores y fabricantes no estamos participando, pero bueno, pongo un pequeño ejemplo, ahí salen dos empleados de Marine Instruments efectuando unas pruebas en un buque atunero. Vamos a tener que proporcionar también formación a los usuarios finales, es decir, estamos también embarcando a gente que va a tener esa labor de multiplicador, de enseñar el uso de este drone a esos usuarios finales que vamos a tener, servicio 24 horas, bueno, se generan, hay un efecto multiplicador, creemos, como diseñador y fabricante de drones, que se va a trasladar también a esa estructura de proveedores que tenemos en Marine Instruments. Quería un poco hablar de lo que es el mercado, este mercado, como siempre se ha hablado, tiene esperado un crecimiento exponencial y no solamente las áreas que conocemos hasta ahora, de una área más o menos grandes o con aplicaciones civiles, como el típico ejemplo de transporte de carga, sino áreas que a lo mejor se escapan un poco de lo que es el mundo aeronáutico tradicional, como puede ser, bueno, he puesto el ejemplo de una nube, pero al final el control del tráfico aéreo no deja de ser la gestión, gestión de un sistema de sistemas. Yo creo que no solamente es una oportunidad a nivel de mercado tradicional, en la mentalidad de que se crea un mercado, un crecimiento, una oportunidad de negocio, sino también una oportunidad para el empleo, como decimos. Senera Aeroespacial consolida en la sexta edición de Umbex su relación con General Atomix. Bueno, Senera Aeroespacial lo que viene a presentar, sobre todo, es la consolidación de la relación que tenemos con General Atomix, la compañía americana que recientemente ha suministrado los aviones no tripulados Predator al ejército del aire español. Navantia aprovecha a Umbex para realizar sinergias con otras empresas con las que poder avanzar en los desarrollos de sus sistemas no tripulados, como el USV Vendaval. Para nosotros una feria como esta es muy importante porque tenemos la oportunidad, por un lado, de contactar con los clientes potenciales, entender sus necesidades, sus requisitos, que nos ayudarán a definir los sistemas del futuro, pero también para una empresa como Navantia contactar con pequeñas y medianas empresas que son especialistas en determinados ámbitos tecnológicos que nos pueden ayudar a desarrollar esos futuros sistemas. Gracias.